Los agentes de la Guardia Civil sospecharon de una furgoneta que circulaba por la A2. Al volante, un hombre de origen asiático. Cuando le hicieron abrir el interior, se encontraron con la sorpresa. Una furgoneta llena de cajas de ropa usada, y en el interior, escondida entre esas cajas de ropa, pues había 37 neveras de poliespán. Dentro, pues iban cuatro bandejas de ángulas vivas. Ángulas que iban a ser transportadas fuera de nuestro país para su engorde, y luego, una vez crecidas, vendidas de nuevo en Europa como carne de anguila. El destino de las ángulas estaba mucho más lejos. Iban a ser países asiáticos, como China, o Vietnam, o Indonesia. Para allí criarlas y engordarlas, y convertirlas en ese ciclo vital de la ángula, en anguilas. Ahora este traficante de origen chino se enfrenta a una fuerte sanción, por delitos de comercio ilegal de especies protegidas, y por contrabando. En la cotización en el mercado asiático, estamos hablando de, a lo mejor, 1.500 euros por kilo. Si nosotros hicimos una encautación de 170 kilos, pues estaríamos hablando de unos 250.000 euros de beneficio. Las ángulas rescatadas en este operativo de la Guardia Civil han sido ya devueltas al mar. Lo que ha moderado un poco los precios son los carburantes. Quienes vayan a salir este fin de semana, o incluso estén ya cogiendo las vacaciones de Navidad, lo van a notar al llenar el depósito. Aunque siguen estando bastante altos, tanto la gasolina como el diésel llevan más de dos meses bajando. Hoy, de hecho, en las estaciones de servicio encontramos las tarifas más bajas del año. Daniel Marrón. El precio medio de la gasolina se sitúa esta semana en 1,558 euros. El del gasóleo, en 1,526 euros. Y en algunas gasolineras, como podemos comprobarlo, encontramos bastante más barato que ese precio medio. Una tarifa que se calcula con una encuesta en más de 11.000 estaciones de servicio de toda España. Así sabemos que hemos llegado al mínimo anual. Es además el precio más bajo de los últimos años, con la excepción de alguna semana, cuando estaba en vigor el descuento que estableció el gobierno para evitar la subida de precios derivada de la guerra de Ucrania. Además, los precios de la gasolina a España se sitúan entre los países más baratos de la Unión Europea. Son ya 11 semanas consecutivas en las que baja el precio de la gasolina. Es también la décima semana consecutiva en la que ha bajado el precio del gasóleo en nuestro país. La verdad que desconfiaban justo antes del puente de la Constitución de si podían subir los precios y demás, y se han llevado una sorpresa. En este caso, bueno, con la bajada de precios hay cierto contento entre la gente. Bajar un poquito los impuestos, ¿vale?, porque el petróleo está ahora muy bajito. Así que es un poco de voluntad política, yo creo. No, se está notando. Sin embargo, había subido mucho antes, con lo cual la bajada no compensa la subida que hubo antes. Pues si al pasar por una de esas gasolineras en las que se sortea una cesta de Navidad y compran una papeleta, sepan que si les toca, Hacienda reclamará su parte del premio. Y no solo hay que declarar esas cestas que nos tocan en un sorteo, también se debería hacer con las cestas de empresa que muchos reciben estos días. Con ellas llega la Navidad a las empresas. Jamón, queso, vino, todo, lo bueno. Pero si el jefe aparece con una cesta, sepan que Hacienda quiere su parte. Aunque parezca que no es un cobro, no es un ingreso, como puede suponer la nómina, pero sí que es un incremento de riqueza. Entonces ese incremento de riqueza a través de la cesta de Navidad tenemos que tributar por ella en nuestra declaración de la renta. Cuando el empresario pueda justificar que la cesta es algo recurrente, podrá deducírsela. Es quien regala el que tiene que declarar para que de forma automática aparezca en el borrador del trabajador. El problema aparece con las megacestas, más gordas que el propio gordo de Navidad. Sí que he visto coches, motos, es verdad, casas, pero sí, al final no, yo no la cogería. Bueno, claro, ¿qué se llevaría Hacienda? ¿Una rueda? El caballo regalado, aunque luego ya, como hemos dicho, Hacienda se lleva su buen pellizquito. Pueden convertirse en una pesadilla fiscal para el ganador, aunque últimamente muchas ya incluyen impuestos. Esa tributación ya la suelen incluir las empresas que otorgan los regalos y no suele haber problemas, pero de todas maneras no siempre se hace, no es obligatorio y podría ser que no estuviese incluido y por supuesto también hay que informarse ante la cesta, dicha cesta. La multa, si no se declara, supera el 50% de su valor. La multa, si no se declara, supera el 50% de su valor.